Una nueva edición del programa Soberanía Alimentaria Formoseña en esta oportunidad se está desarrollando de manera simultánea todos los sábados en el centro de compras de la avenida Néstor Kirchner y también en el centro del barrio Simón Bolívar. En esta oportunidad lo particular de esta edición y nos da también gratitud y alegría contarles que se incorporó un nuevo consorcio. En esta oportunidad tiene que ver con el consorcio de la localidad de Tres Lagunas, lo que habla de una expansión y de un crecimiento del programa en cuanto a la demanda pero también la incorporación y la mano de obra que se genera para nuestros productores paiperos de todo el territorio provincial. ¿En cuanto a precios se siguen manteniendo? Así es, los precios se mantienen y esto también es importante destacar que en todos los meses que llega el programa desde sus inicios se ha podido sostener lo que tiene que ver con la calidad y con el precio de los productos y lo característico ya y demandado del Bolsón Solidario. En esta oportunidad está dispuesto por el consorcio de Tres Lagunas un bolsón solidario que contiene una variedad de nueve productos a un valor de tan solo 200 pesos por mencionar algunos, por ejemplo, zanahoria, cebollita, perejil, pepino, berenjena, limón, batata, acelga y achicoria. Todos estos productos por 200 pesos sin mencionar la más de 80 variedades de productos que disponemos en el programa. ¿Qué le parecen los precios? Uy, re buenos precios, súper cuidados, un genio el gobernador que nos da esta posibilidad a todos los formoseños. La verdad que estamos re, pero re contentos. ¿Pudieron ver todo lo que había para, digamos, como ofertas? Sí, sí, bien hermosas las ofertas, súper variados, los precios, bien cuidados y gracias al señor gobernador como siempre, que siempre hace todo por la provincia. Gracias. 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 Gracias.